¡Hola, hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día más al canal. Y nada, hoy os traigo un videito de productos acabados. Si os gusta, pues quedaros a verlo. El maquillaje ya está grabado, lo tenéis en el vídeo anterior. Y bueno, vamos a comenzar. Que esto se cae todo. He terminado con los discos desmaquillantes redondos de Mercadona. Traen 150 unidades. Y bueno, ¿cuesta un euro o así? No es mi gran pasión. Me gusta más lo de Lidl, ya lo sabéis. Pero el Mercadona me pilla más cerca. Así que si tengo prisa, pues me lo cojo de ahí. Pero se despeluchan bastante. Otra cosita que gasto es el agua desmaquillante de Carrefour. Es la que desmaquilla, tonifica y refresca. Es 3 en 1 para todo tipo de pieles. Tolerancia testada bajo control dermatológico. Bien, trae 250 ml que aduca a los 6 meses de ser abierta. Tengo otra ahí porque no voy bien a Carrefour. Pues yo qué sé, llevaría a trocos años sin ir. Porque es que no me pilla ni de paso. Y bueno, pues... Hablaba muy bien la gente y lo vi y dije, pues me lo llevo. Me llevé 2. Cuesta 2 euros. Y me gusta más el de Garnier. El agua micelar de Garnier. Y vale 10 centimos más barato. Porque creo que vale 3,90, 400 ml o 500. 500 viene. Estos son 500, vale 4 euros. Pues más o menos lo mismo. Y además, este... Me escuece un pelín en la cara cuando... Ahora no vale. Pero cuando tenía la reacción esa con los productos que usaba con el dermatólogo, sí. Y tiene fragancia y no sé, lo veo menos... Más dañino a la piel que el de Garnier. Me gusta mucho más de Garnier. No es que sea súper dañino y que te vaya a hacer esto o algo. Pero lo veo como más suavecito el de Garnier. Y bueno, pues no voy a volver a repetir. Tengo otro ahí, pero por mí... No. Otra cosita que tiro y es que se me ha secado el culillo que quedaba. Es el látex de Laukro. Me costó este tubito 8-9 euros. Exagerados. Se supone que no caduca hasta junio. Pero está duro, no sale nada. Y esto está duro. Aquí no sale nada. Entonces no sé cómo se me ha secado tan rápido. Ni... No sé. No me ha hecho mucho tilín. Y bueno... Soy una gran apasionada de las heridas del Halloween que asusta de... Todas esas cosas. Pero me da una pereza ponerme a grabar. Y ahora mismo no tengo látex. Tengo pendiente... Siempre estoy pido, no pido. Pido, no pido. Hacer un pedido al pel porque me llama mucho la atención. Pero bueno... Ya hablaré. Porque me tengo que animar a hacer maquillajes de... De fantasía. Que me encantan. Bueno, seguimos. He gastado... ¿Sabéis que soy una loca de los inciensos? Me encantan. Y bueno... Las velas también me gustan. Pero es que el incienso huele muchísimo más. He gastado este. Me gusta muchísimo. Es un olor muy fuerte, la verdad. Es este de aquí. Os lo enseño. Así. Es este de aquí. Y bueno... Huele que me encanta. Lo compré... Es de la India, ¿vale? Puro de la India. Lo compré en Bazaar, en tiendas así de casa y todo eso está. Y no vale más de 2 euros. Y genial. Me gusta muchísimo el olor. No sé deciros a qué es porque no es sana así en concreto que yo sepa. Pero me gusta mucho y gasto muchísimas de estas. Y bueno, he pensado enseñárosla. Pero bueno, si veis que no, pues no la saco. Me lo diré y ya está. Mascarilla de la Mama. Tiene otra. 2,99€ en Primor. Le gusta. Le te re que te encanta. Y pues seguimos repitiendo. He gastado también mi champú en seco de cabeza negra de Svarkov. Bueno, es el que siempre uso. No he probado tampoco otro. Porque este me va bastante bien. Vale 2,75€. Pero ahora he comprado otro y me vale 2,90€. No sé, van cambiando un poco el precio en Primor. Me gusta muchísimo. Me salva la vida para cuando voy al gimnasio. Y al día siguiente, vamos a ver, yo no me quito el flequillo. Entonces al sudar y tal, el flequillo pues se ensucia más. Y esto me salva la vida entre lavado y lavado. Así que he vuelto a repetir y la verdad es que me gusta bastante. Lo que os comento en el vídeo de compras. Es que se me rompe el pan por detrás. Y sale producto. Me ha pasado un par de veces, pero bueno. No es una cosa que haya que llevarse la mano a la cabeza. He gastado la máscara de pestaña Maxi Volumen de Deli Plus. Tengo otra nueva. Me encanta. No puedo vivir sin ella. Esta está súper gastada. Es que no salía producto por más que yo rebañara. Y está gastada, no está seca. Está gastada. Es la quinta o la sexta que gasto y sigo repitiendo. Es una máscara que por el precio que tiene es una pasada. El volumen que deja es espectacular. Es una mascarilla que gasto, pero esta es mía, no es de la mamá. Es de Beauty Friend y es la de Kiwi. Cuesta un euro en primor. Sabéis que ando probando estas mascarillas porque la verdad es que compré dos o tres del tirón. Las probé y todas me gustaron. Seguí comprando y más me gustaron. Y la verdad es que es una marca que me está gustando mucho. Esta de Kiwi también me ha gustado mucho porque es rico en vitaminas C y minerales. Es un potente antioxidante que purifica, mejora la elasticidad de la piel. La verdad refresca bastante y da como un... Yo noto la piel mal, un poquito más luz, ¿vale? Y bueno, pues sí que la deja bastante elástica la piel y me gusta muchísimo porque también noto que me hidrata, pero sin dejarme la piel súper... Al tener la piel grasa, ¿vale? Pues no me la deja grasosa ni nada. Y bueno, pues... A ver si... Porque es que el blog me da un poquito de pereza. Y a ver si subo una entrada al blog con esta mascarilla porque sabéis que todas las mascarillas que os hablo las tenéis en el blog por si un día os ha dado el puntazo y queréis mirar algo de alguna mascarilla, la tengáis ahí. No he gastado, pero es que no puedo más con esto. Es una... Es una muestra de una protección solar crema... Es una crema con protección solar 50, ¿vale? Pero tiene color. Es resistente al agua, es para piel sensible... Bueno, está testado para piel sensible y reactiva. Es hipoalergénico, testado dermatológicamente, sin alérgenos, no como de génico, ¿vale? Bueno. Os cuento. Pone que incluye pigmentos que aportan un toque de color sobre la piel. Ilumina y unifica el tono. Bien. Yo le pedí una muestra porque quería una... Una crema para diario de protección solar para el acné y tal, que no se me quedan las marquitas porque ya tengo un par de ellas bastante. Y bueno, me dio esta, que es de 50+. Trae 3ml la de color y no la soporto. No la he terminado, no puedo con ella. Me la pongo para ir a la playa por las mañanas cuando voy a andar. Parece que me han echado aceite en la cara al ratito. El color me oscurece porque me queda un poco oscuro. No unifica nada, es un poquito de tono y ya está. Me deja la piel súper pringada de crema. Es que no sé cómo explicar. Es como que la textura de crema de playa. Así espesa. Pues eso. Y no me ha gustado nada. Me he comprado la crema, pero la crema que no es de con color y es para pieles grasas. Y con tendencia en es fluida y de acabado mate. Porque esta es horrible. Horrible. No creo que le guste ni a una piel seca. Porque es que... No. Encima, si tú usas de esto y la vas a querer para maquillarte encima, ni se te ocurra. La compré de la marca Vimas porque sabéis que me ha ido bastante bien con lo que probé. Y bueno, pues la verdad no me ha hecho mucho útil. He gastado esta crema, sí, una crema. Estoy intentando gastar crema porque es que mira que me da pereza ponerme, aplicarme crema en el cuerpo. Es la de DAF, la Shape Up Firming Cream. Trae 250ml. Se la regalaron a mi madre en un pack, unas amigas, y ellas como no la usan, pues nada. Es una crema reafirmante remodeladora. Se me lía la lengua. Y bueno, pone que es una silueta más definida después de una semana. Yo en esas cosas no creo. Yo lo he gastado como una crema para hidratar mi punto pelotilla. Y si quieres reafirmarte el cuerpo, te apuntas al gimnasio y haces silueta como todo el mundo. Y ya está. Esto no sirve para eso. Yo no creo en esas cosas. Lo que sí creo es que te suaviza la piel y tal. Pero no te va a ayudar ni a centímetros ni a reafirmar tampoco. Y bueno, yo no la repetiría. Y a mí el olor es que ya me empalagó tanto que lo usaba en la bañera y luego me enjuagaba. Porque es que no me gusta mucho, la verdad. Así que este yo no lo recomiendo. Bien, he gastado otra muestra del Puro Active Mate Control Anti-Shine Anti-Blemish Smooth to Righteous. Madre mía. De Garnier, ¿vale? Es una hidratante, matificante, antiimperfecciones. Trae 1,5 mililitros la muestra y bueno. Tiene mucho alcohol para mi gusto. No me gusta nada. Una piel grasa necesita, sí, que te matifique. Pero no que no te aporte tampoco una hidratación. Esto no hidrata nada. Es como si te echaras agua. He escuchado por ahí que hay gente que dice que le hidrata las zonas deshidratadas. Ni de coña. Y no, no me gusta. No hidrata, tampoco es que matifique. Yo esto es como si te echaras agua en la cara y punto. La vi promocionar en revistas y tal y tenía muchas ganas de probar. Pero la verdad es que me han quitado la gana. Así que yo no la recomiendo. No me gusta nada y... No. Bueno chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas. Mis redes sociales las tenéis por aquí debajo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.